Hoy en Café con Aroma de Mujer, después de la lectura que se hizo sobre el sobre que tenían del abuelo de Sebastián, la familia quedó sorprendida al ver que éste lejó unas tierras a la mamá de Gaviota. Para el próximo capítulo veremos. Ángela fue la primera que dijo que habían cambiado el contenido de ese sobre. Iván también dijo que necesitaba abrir ese sobre ya, mientras la abuela estaba muy preocupada. El doctor de la torre les advierte que ese sobre se va a abrir en presencia de esa señora, que se va a respetar la voluntad del abuelo. También vemos como doña Cecilia le dice a Sebastián que hace tiempo hubo un rumor que su abuelo tenía un romance con una recolectora. Lucía le dice a Miguel que están en peligro, que no solamente Sebastián está sospechando, sino que también toda la familia. Sebastián llama a doña Carmenza y le dice que la están llamando porque su abuelo le dejó algo. Luego ella le cuenta a Gaviota, Gaviota le pregunta que si ella tuvo algo con él y lo conoció. Doña Carmenza le dice que sí lo conoció. Sebastián habla con Marcela y le comenta que la abuela cree que Gaviota es hija de su exesposo. ¿Qué opinan ustedes? Gracias. Gracias.